Quizá mañana volveré y a mis amigos buscaré Por las calles de mi niñez La angustia que me parte en dos Y el grito de esta jungla gris Me hacen pensar más en ti Y siento que quiero salir Quizá mañana volveré Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez La escuela donde estudié El viejo árbol que trepete El parque donde debe ser Son lugares donde algo quedó Lugares donde algo vivió Sé que necesito volver Sé que necesito volver Quizá mañana volveré Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez Y a todos los muchachos llamaré Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez 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 Yo-ho, yo-ho Yo-ho, yo-ho Yo-ho, yo-ho Soy el rey de la oscuridad De la calle vacía Soy el mar que despierta al anochecer El cristal a través del cual te puedo ver Es mejor el destierro que el miedo al dolor Sobrevivir aunque el vacío se adueñe de ti Puedo olvidar, puedo evitar llorar también La inmensidad hace callar a mis tormentos Puedo olvidar, puedo evitar llorar también La inmensidad hace callar a mis tormentos Soy eclipse del corazón Una estrella que se perdió Soy el rey del abismo y de la soledad Capitán de una nave que no pasará Es mejor el destierro que el miedo al dolor Sobrevivir aunque el vacío se adueñe de ti Puedo olvidar, puedo evitar llorar también La inmensidad hace callar a mis tormentos Puedo olvidar, puedo evitar llorar también La inmensidad hace callar a mis tormentos Hace callar a mis tormentos Hace callar a mis tormentos Puedo olvidar, puedo evitar llorar también La inmensidad hace callar a mis tormentos Hace callar a mis tormentos Hace callar a mis tormentos Hacer callar a mis tormentos Hacer callar a mis tormentos Eras inocente pero se te condenó Tu alma fue arrojada al pantano del dolor Debiste haber sido un chico hermoso y feliz Y eres un cadáver que se esmera por vivir Miras al abismo y te dejas arrastrar Deja de tocar, deja de golpear Deja que las gotas humedezcan La muralla que no te deja amar Y que caiga piedra sobre piedra Furia de un demonio que no hiciste despertar Sangre de profeta que derramas al llorar Agua de tu pecho iluminada de rencor Batas la mirada y das la espalda al amor Y tiras del gatillo y desaparecerás Deja de tocar, deja de golpear Deja que las gotas humedezcan La muralla que no te deja amar Y que caiga piedra sobre piedra Eras inocente pero se te condenó Deja de golpear, dejar de golpear deja que las gotas humedezcan la muralla que no te deja amar y que caiga piedra sobre piedra y que caiga piedra sobre piedra y que caiga piedra sobre piedra eras inocente pero se te condeno soy fugitivo de su querer siempre le he amado pero no sé porque la pierdo sin resistir no la detengo ni la dejo ir sabes bien como yo la amé sabes bien como la adoré sabes bien como yo la amé sabes bien como la adoré querido amigo todo acabo siento un alivio y un gran dolor no entiendo nada yo no estoy bien déjame en casa y vuelve y vuelve otra vez sabes bien como yo la amé sabes bien como la adoré sabes bien como yo la amé sabes bien como la adoré como yo la amé como la adoré como yo la amé 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 Men, no como ya la voy Como yo la capítulo Men, no como ya la voy Náufrago en el mar de las esfinges, espejismo de aflicción Piedra angular de la locura, dogma de contradicción No existe un lugar, no existe un tiempo, es como desaparecer Caída sin fin, rey del abismo, hágase tu voluntad Me tira la cama y no me puedo levantar, roba las palabras, no las puedo pronunciar Bebe de este cal y sangre quieta de mi ser, partiendo la lengua seca el agua que puede calmar mi ser Se pierde el amor, se va la vida y uno no sabe por qué Silencio esa cruz que anda al acecho de algún Cristo pecador Tengo tanta pena y me dan ganas de llorar, que esto que me pasa no lo puedo controlar Bebe de este cal y sangre quieta de mi ser, partiendo la lengua seca el agua que puede calmar mi ser ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿En qué momento podré al fin descansar? ¿La duda se burla, se acerca y se va? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿En qué momento podré al fin descansar? La duda se burla, se acerca y se va Se pierde el amor, se va la vida y uno no sabe por qué Me tira la cama y no me puedo levantar, roda las palabras no las puedo pronunciar Bebe de este cal y sangre quieta de mi ser, partiendo la lengua seca el agua de mi ser Tengo tanta pena y me dan ganas de llorar, que esto que me pasa no lo puedo controlar Bebe de este cal y sangre quieta de mi ser, partiendo la lengua seca el agua de mi ser Yeah, 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 yeah Se va el tren Dándose tu suerte Alguien se despide de ti No sabes quién Al partir No sabes cuál es tu destino Pero puedes reconocer Algún camino Luis, espera dónde vas Luis, espera dónde vas Luis, espera dónde vas Al cruzar Los valles y las gentes Empiezas a saber quién fue A tu despedida Y el candor Que brillan tus pupilas Luis, se resquebrajan un temor De pesadilla Luis, espera dónde vas 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 ¡Luis! Espera ¿dónde vas? ¡Luis! Espera ¿dónde vas? ¡Luis! Espera ¿dónde vas? Se va el tren llevándose tu suerte Alguien se despide de ti No sabes quién Siete años junto a ti El recuerdo es magnífico Es que contigo aprendí El amor es muy ecléctico El destino nos unió Con el objetivo único De que juntos tú y yo Nos salvemos de lo trágico Es que ya estamos bien Felizmente me alejé Ya cumpliste el sueño idílico Yo lo conseguí también Soy feliz también Soy un músico Es que ya estamos bien 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 Música Siete años junto a ti El recuerdo es magnífico Es que ya estamos bien 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 Ya estamos bien